¡Suscríbete! ¡Idi corazón aquí! Aquí corazón Venga, vas, entramos Venga, entra Aquí corazón, muy bien Eh, mira ¿Puedo hacer algo con el Chupona? A ver, ¡sube! ¡Sube! Espera, espera un momento Vamos a ir por partes porque si tú haces lo tuyo y no me explicas yo no sé qué te voy a hacer ¿Vale? ¿Qué? Chupor, ¿vale? Vale Hasta luego Puerta secreta Sí, pero no teníamos que haber hecho... Bueno, vamos a nada ¡Es una quema! Espera, a ver si la puedo aspirar Sí, 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 sí la puedo aspirar ¡Bien! Vale, venga, vamos, va Cógela Vale, mira, nos quedan dos solo de estas, ¿eh? Vale, pillamos el cofre Vale Ya tenía que ver algo aquí escondido Es que aquí Ya tenía que ver algo Por aquí secreto Sí, sí, escúchame una cosa más Está muy bien, pero no pongas tanto, ¿vale? ¿Esto qué es? Esperalo Muy bien, hasta luego Vale Vale Se ha metido dentro Hay que darle al espejo Vale, ahora Tira para atrás Para atrás Mar, para atrás Para atrás Mando para atrás Para atrás Vale, venga, vamos Uno Dos Tres Cuatro Hasta luego Vale, bien Vale Escúchame Vamos a aspirar Vamos a aspirar todas las monedas Antes de que se vayan No le de salgo atrás Vale No estoy de no de atrás Si le das al chupón No puedo aspirar yo A ver, aspiramos por aquí Todo esto, ¿eh? ¿Aquí qué? ¿Y esto? Esto no hace nada Venga, va A ver, para A ver Para De vestido Mira para atrás Bien, billetes Monedas Madre mía No ves que hay algo aquí De... Papá, mira el espejo Aquí, en esta puerta Hay algo ¡Eh, eh! Papá, papá Papá, para, 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 para Estoy cogiendo las monedas Mal Dime, dime, va ¿Dónde estás metido? Ahí vas Buena, buena O sea, hay un túnel secreto ahí, ¿eh? Sí, 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 sí La otra, papá La otra, la otra ropa De esta A ver, a ver A ver si le podemos poner ahora el chupón En eso blanco el chupón Como hemos hecho antes con el otro A ver A ver, papá No, ya, ya lo hago yo Pero tenía ¡Uuuh! Monedas Pero monedas Papá, en cada zona Hay una cosa secreta, ¿vale? Que ya lo veo ya Va No Ahí hago el chupón Va, pues venga Espera, pero Va, tira Buena Aquí no había nada Pero bueno Vamos a aspirar la ropa esta de aquí No tiene sentido esto ¿A qué no tiene sentido? Esto Tiene que ver algo Ok, tiene que ver algo No hay nada más Venga, vamos a hacer Vamos a hacer la ropa que hay por aquí Vale, vale Mira, aquí tenemos aquí Se parece bien Aquí tenemos aquí una mano Con un... Esto se puede aspirar Todo esto Vale Allí tenemos la caja de gestadora Que la podríamos abrir ya Porque tenemos la llave del corazón Sí, pero primero vamos a aspirar todo esto Antes de nada Vale, pues venga aquí a la ropa A ver Aquí las camisas estas Aquí hay dinero No sé si lo estás viendo Sí, por eso Papá, no, aquí Aquí Ya, estoy tirando más Vale, bien, bien Ahí te queda uno Vale A la ropa, a la ropa A la ropa Directamente yo creo que... Sí, pero... Si no te me acercas, mal Vale Vale, falta que todo Sí, pero aquí no había... Ahora sí que había billetes Mira, mira, mira Olé Perfecto, va ¿Hay algo? No 12.061 monedas Y... Nada Aquí ya hemos entrado En la ca... En la... En esa puerta Hemos entrado, ¿no? Vale, pues venga, va Estaba el cofre y todo eso Ya no sé ni dónde estoy Ya, porque... Tantas puertas Mira, la del corazón, ¿eh? Venga, va Una llave La del... La del... La del picas Sí, pero hay un fantasma Es una broma Dale, dale, eh, eh Dale ¡Oh! Estos no son monedas Esto es una venganza Aquí vamos a hacer el récord ¡Ah! Un fantasma Es así ¡Oh! ¡Son pequeños! ¡Hala! ¡Vale! Esto es la locura ¡Ah! ¡Por el dinero! No, vamos a cazar ¡Aspira, espira! ¡Ah! ¡Me has quitado! ¡Que se va el dinero, papá! Así que se va el fin, por... ¡Ah! ¡El dinero! ¡El dinero! Primero hay que hacer el dinero Y luego hay que matarlos a ellos Toma Ahora Píralos a todos ¡Toma ya! ¡Qué guay! Porque pillas un montón de golpes ¡No! ¡Enfócalos allí! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí! ¡El último! ¡Gírate, gírate, Mar! ¡Gírate! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡Bien! Vale, la llave de picas, eh! Vale, vale Pero vamos a hacer esto el primero Que aspiramos aquí Primero a ver que hay por aquí Bueno, había un montón de monedas, eh Sí, sí, sí ¿Y ahí es como una caja fuerte? Espera Allí, marquen A ver si puedes ir hacia aquí Aquí Vale, por ahí, por ahí puede entrar algo Pero, 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 pero aquí Pero aquí hay algo con chupón ¿Tú lo ves aquí, esto blanco? A ver, a ver si le das Pero tira para arriba esto Pero no tanto Vale Vale No sé Ah No hace nada Vale Vale, pero no hace nada Vale, tenemos Y ahí en ese mueble No se puede abrir, Mar ¿Qué mueble? El mueble donde está la alfombra Tiene pinta de que hay cajones ahí Cércate al mueble, a ver Aquí ¿No hay X aquí? No No hay como hay dos Esto, vale Y ahí en aquella caja fuerte Ya representa que es la caja fuerte Vale Pues ya está Lo tenemos todo aquí, ¿no? Sí Vale Tenemos la llave de picas Espera, espera La de picas La de picas Quina será Esta, la de picas Esta está arriba Porque ahí tenemos el trébol Vale, coge la llave Vamos arriba La de picas Arriba Guay, que movida, ¿eh? Porque claro Ahora tenemos que hacer la de picas Y luego supongo que nos dará Abajo la del trébol Mira, la de picas es aquí La caja fuerte esta Que ya habíamos limpiado aquí Por suerte Vale Venga, va Vamos a entrar adentro Solo es Ponerla y ya está Sí, bueno, espérate Ponerla y ya está Y ya Mira, mira Y ahí movida Ahí volvéis aquí Hasta luego, ¿eh? Ja, ja, ja Pero, pero Pero ya sabes lo que tienes que hacer ¿El que tengo que hacer? Dale ya ¿Qué tengo que hacer? No te acuerdas la luz Ah, vale Vale Adiós Menos mal Que no viene mal Perfecto Perfecto Eh, eh, eh Que se escapa Ahí, ahí La última Vale Venga Vamos a abrir la caja fuerte A ver cuánto Ahí sí Aquí nos dará La del trébol Sí Lo que yo te digo ¿Ya está? ¿Esta ya está? No, no hay nada peligroso No hay nada Ni 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 nada ni moneda Eh, guardando Ah, guardando Sí, perfecto Uh, unas gafas ¿Qué? No, pero Es un fantasma Vale, pues lo vamos a cazar Vale Cuidado Eh, me quedé cinco de vida Papá No 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 No, claro Porque lleva las gafas Vale Hay que hacer eso de Papá Hay que hacer Pam Hay que hacer Pam Con esta No No, papá Te acuerdas Hay que hacer ese salto Hay que hacer Así Espera Espera ahora No Espera Que no está ahora con eso Hay que darle con la luz Ahora Ahora Mira para atrás Mar, para atrás Para atrás Uno Dos ¡Una! ¡Una! Hemos tirado la tontería entera y todo ¡Eh! ¡Guauquillitos! ¡Otro más! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Vale Como Ah Como Otra vez está con la capa Pues venga, vamos a darle Los dos a la vez ¡Ey, ya! ¡Va, vamos! ¡Ave, ve! ¡Cuidado! Puestamelo, Mar ¡Oh! Ahora ¡Ahora! ¡Cira para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Hala, hombre! ¡Porque tenemos monedas a llamar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Estará el de oro? ¿Estará el fantasma de oro o no? Solo está una vez Ya está El de oro El que estaba aquí en la cuina Para abrir la cuina Estaba el de oro Ah, vale, sí Aquel Aquel que era de doscientos y pico Ya no está Bueno Ya no está Pero, pero esas sillas ¿Por qué están así? No sé Bueno, ya no está Ya las he tirado O sea que ya está Vale, bajamos ¡Eh! Has activado esto Es que Vale, entrego No, pero Pero ¿Has escuchado? Sí, sí También hay un río Fantasma Vale Vale ¿Ahora qué? Tenemos que ir mirando A ver, aquí Hemos visto antes Que moviendo las tijeras Espera, vale No me lo muevas No me lo muevas ¿A aspirar era? Póngelo enfrente Así No lo muevas Vale Si le dábamos a aspirar Hacía esto Entonces, claro Pero hay otro Ahora Tú Entra adentro Marc Entra adentro Ahí sí puedes entrar Con el gomiluisi por ahí No, no puedo No puedo Porque si haces esto No puedo Ya, porque si lo dejo Papá Hay que darle los dos Vale, pues entra Entra, entra No, que hay que darle los dos A las tijeras Los dos Vale, vale Ya voy Me estoy cuidando Que corre Que corre, corre Que corre mucho Ahora, ahora, ahora La mía corre mucho La tuya queda No, la mía no va No hay que darle directamente al trébor En vez de dar las tijeras Vas bien, vas bien Póbelo enfrente del trébor Marc Que si no No Y si en vez de aspirar Tenemos que empujar Espera A ver, empuja ahí al trébor Marc Empuja al trébor No, es que son las tijeras Vale No, son las tijeras No, pues hay que aspirar No le dejo Marc No le dejo Claro A ver Tiene que girar mucho 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 Vale, pues entonces Espera un momento Yo creo que el trébor Vale Ponte En la izquierda O sea, aquí en la tijera Pero hacia una banda Marc Yo te enfoco hacia arriba No me digas que se te ha olvidado Lo que sabes Luigi Lo que debes hacer es pulsar R Mientras estás intentando succionar algo Nada más Vale, sí, sí Si pulsas R en plena tarea Podrás alternar entre tú y Gomi y Luis Así no se interrumpirá la acción Vale Yo, yo creo que No, ponte un poco a la izquierda Marc A lo que voy Los dos podéis succionar cosas al mismo tiempo Vale Acércate más No, más para atrás Vale Hay que estar en el medio para darle a las dos En el medio para darle a las dos Papa Vale, espérate un momento Es que Yo le doy a una Vale No, no, no Ponte a la izquierda Marc Uno con una Y el otro con El Gomi y Luzi con la otra Vale Vale, también Vale Ahora tú ponte Al lado del Luigi Y vamos a hacer la otra Pasa algo Aquí que no es Ahora gira, ¿no? Pero no lo muevas Papa No, 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 no Quédalo así ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? ¿Cómo esa que no le da mucho? Claro, te da un poco No, la otra no Esto es muy complicado Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ah! ¡Sí! ¡Está abierto! Sí Había que hacer Uno de cada lado, ¿eh? Al final Vale A lo que voy Los dos podéis upir una cosa Al mismo tiempo Vale Vale, un momento Marc Cuidado que hay tijeras que vuelan, ¿eh? El trabajo se tira El trabajo se tira El trabajo de chacuar igual ¡Papá! Ahí es donde hemos entrado ¿Te acuerdas? De ahí arriba Nos estamos ahí Sí, aquí es donde yo quería venir que ha pasado que yo vi que hay algo? si, 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 si voy a abrir algo, para, para, para vale vamos, x ¡sadañas! vale, ya podemos aspirar rápido, eh lo contó dinero tenía ese sadaño ¡máquina vida, eh! no se por qué bueno, no pasa nada dale, dale, dale aquí a X vale, no se puede abrir nada más aquí, cuidado, porque aquí las tijeras es las que se movían yo creo que aquí hay fantasmas, eh ¿seguro? seguro pero que da la capsa ¿y la capsa? ¿qué? la capsa para poner la llave ah, lo de la llave, claro, esto es una movida a ver aquí igual, aquí donde está esta cosa negra a ver, vamos a darle aquí si, lo que yo te diga pues aquí está el pantano, mira las orbes lo que yo te diga vale, venga, va, ponte que abrimos, ¿no? o espera, o quieres coger algo más no se puede coger el cartel ese del calendario, por ejemplo calendario no hay nada más, eh y las sillas estas si dan vueltas, no, no pasa nada bueno, eh mira, 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 mira imaginas que hubiera un fantasma aquí encima, ¿ahora? Venga va, dale X Pues sí Ah, nos dará la llave de la estrella Supongo, ¿no? Claro, sí No es mal Hay algo malo aquí Bueno, tú coges la llave Tampoco nos ha dado monedas esta caja Están todas vacías Vale, aquí Ah, párale ¿Sabes por qué no ha salido nada malo? ¿Por qué? Porque las tijeras se movían Y eran fantasmas Y los has matado Ah, los hemos cazado con las tijeras Vale, escúchame, mira, a ver ahí Espera, antes de salir Ahí hay cajones No sé si te dejará coger algo de esos cajones No Aquí, mira, aquí sí Mira el grito ¿Qué has hecho? Me he equivocado ¿Dónde está el dinero? Ya los habrá cogido, supongo, ¿no? Igual se Ah, mira, está Vale Y con el chupón no podemos mover ni las sillas estas Ni podemos romper nada más No No, ¿eh? Es que lo veo que se queda muy entero este trozo Bueno, mejor Es una broma, ¿no? No ¿Por qué? ¿Pero has visto la mano? Era una mano, ¿no? Lo ha hecho expresamente ¿Por aquí podrás subir? Ah, se ha parado Claro, porque se ha mojado con el agua Vale, mejor Mira, va Ah, se ha vuelto activado Y ahora bajan las dos Sube, sube rápido, sube rápido, sube rápido Venga, venga, venga Y ahora no podremos subir ¿Qué me dices? ¿Cuál? Vamos, ¿qué está? ¿Dónde está? ¡No! Está más robo, ¿eh? Este es más grande, ¿no? Venga Venga Comen así ¿Va con eso o no? Sí, he colado Vamos, venga, venga Espera, espera Espera, espera, espera Estoy bien en ello, estoy bien en ello No, pero ¿para qué me lo...? Ah, vale, 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 vale Ya sé, ya sé cómo ¡Ahora! Tira para atrás Lo he pillado, lo he pillado ¡Eh, tú también! Tú también lo has pillado Tira para atrás Lo has pillado ¡Ah! Toma 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 Ha destruido A un chopalut De una vez Esto sería ya En la Playstation Sería trofeo, ¿eh? Eh, bueno Este espécimen Era bastante agresivo, ¿eh? No me esperaba Que pudieras con él Eh, papá Hay una moneda ahí Volando Sí Va a venir de miedo Para mis estudios, ¿sabes? Sigue así Vale, perfecto, ¿eh? Pues vamos a aspirar Hay una moneda Ya, pero ya la veo Se ha quedado aquí Hay dos Y no la podemos aspirar, ¿no? Sí, mira Sí, mira Vale, venga, va Llegamos el Luigi Con el Gomi Luigi Subimos para arriba Por la derecha Por la izquierda Da igual Aquí entramos, ¿no? Al del corazón Sí, ya lo hicimos todo Venga, va Vale, ahora tenemos que ir A buscar Al jefe Al jefe a buscar El botón número 2 La llave Para conseguir el botón 2 Lo que hemos tenido que hacer Venga, va X ¿Qué pasará? Papá, lo que pasará Otra llave que desaparece, Mar Sí, sí, sí A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno Esto es un poco cagón Tiene pinta de ser un poco piedrita Que sí, Mar ¿Sí o no? Tiene pinta de ser un poquito Acuesto a las gafas Odio Uy La he pinchado La he pinchado No ¿Qué es esto? Ay, la pistola de agua, ¿no? Tiene doscientos Cuenta ¡Gomi Luigi! Tú no puedes pasar Sí, pero te va a tirar agua, ¿eh? Y sí Y desde aquí no le podemos Ya con la Cuidado A ver, prueba a acercarte Porque con el Luigi No hay problema del agua No puedes ¡Gomi Luigi! Hay que entrar con el Gomi Luigi Venga Venga, va Pues tendré que tener cuidado, ¿eh? Hay que darle con los dos a la vez ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Tira para atrás Venga, tira para atrás Tira para atrás Venga, todo lo que podamos cazarlo Toma 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 ¿Con quién estás tú? Te has ido Bien, bien Muy bien, vale Pues venga Espérate que no sabes lo que va a pasar ahora Ahí está Ahí está Otra vez Acércate, acércate ¡Espera, espera! ¡Que va a tirar agua! ¿Va a tirar agua? ¿Sí? ¡Va a tirar agua! Vale Los dos a la vez ¡Va a tirar agua! ¡Corre! ¡Comi Luigi, corre! Ya se puede ver tú Yo no puedo correr Los dos a la vez ¡Ahora! ¡Vale! ¡Dale! Venga, tuyo Para atrás, para atrás, para atrás ¿Es que no me deja? No sé ¿Es que se ha ido? ¿Dónde está? Déjame, me voy aspirando por ahí de mientras ¡Ahí está! Los dos a la vez ¡Buena! ¡Toma! Espera, espera Que lo atiro Vale, tira para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Que no se le vaya Toma 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 Tres Y cuatro Y le quedan veintiséis ¿Me quedan veintiséis? ¿Por veintiséis? ¿Por veintiséis? ¡Ay, ay! Veintiséis Otra vez Otra vez Lo toma a la vez ¡No! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ira para atrás, para atrás, para atrás! ¡Muerto, muerto! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Uy, está muy gordo este tío! ¡Ya entrará! ¡Ah, adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Papa! ¡Tendremos que limpiar! ¡Uuuh! ¡Tendremos que limpiar la de esto! Sí, vale Cogemos el botón número dos Vale, vale Cogelo Otra planta ¿Y cuántas plantas hay? ¿Dices que hay? 15 plantas había, ¿no? Sí Madre mía Aquí tenemos juego para tres meses Venga, va Vamos a limpiar todo esto Vale, antes de salir Venga, mételo aquí ¡Oh! Ha costado, ¿eh? Mira No me he mojado ninguna vez Eres una máquina Solo te faltaría que me hicieras caso Ya sería la hostia Aquí le damos los dos a la vez, Mar Dale atrás ¡Hala! Platanito También va bien Si le damos los dos a la vez Vamos también limpiando un poco Las estanterías y todo Y te las vas cargando Es lo que te quiero decir, Mar Aquí, hazlo que no haya nada más, ¿eh? No hay ninguna cosa secreta por aquí Ni nada Bueno, también nos falta por hacer La zona donde está el Luigi, ¿eh? O sea, como lo hemos hecho Sí, pero nos quedan dos gemas Y no sabemos dónde está No, madre mía Porque tienes 15 plantas No No, pero Si te vas de esta planta Pues... Tira, tira, tira Tira, tira Tira de valle Vale, va, acércate a las estanterías A ver si las podemos Vaciar Vale Y el cubo de basura ese, Mar Ahí tendrás una X seguramente Va Venga, vamos a pillar todo Aquí, Néstor Aquí No te da X No nos da X aquí en el cubo Vale Ni chupón tampoco Espera, espera Tiramos aquí la toalla Vale Vale Pues no hay debajo de allí Aquí hay aquel jarrón Es que aquí Ahí, ahí Buena, buena, buena A ver Espero que podamos cargarnos Aquí ya el nos Para, para, para Para, para Para, para Para, para ¿El otro? Ah Ya habían chupachus Aquí había comida de él Ah, él para, para La otra Última Última Y Ay, 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 ay Ah 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 Y el cubo de basura A ver, ese sí Vale, venga, va Ponte aquí A ver si este nos deja No nos deja Pues, métele un chupón No, pero No, pero ahí No A ver, tira para atrás, Mar Tira para atrás Ahora Venga Ahora Ahora sí Vale Es con el chupón, eh Vamos a buscar el Eh Ahí 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 tenemos la guitarra El jarrón Todo esto también se podrá Vale, vale Pero para Para, para, para Para Igual con esto El jarrón se hace con el chupón Igual Con el chupón Chupón Sí, sí Lo estoy cogiendo en este Ah, vale No hace nada No rompe No rompe No rompe Ahora, tira Ahora, tira para atrás Vale Buena, buena, eh Ah, se ha soltado Se está 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 Diendo una Ay, pues se suelta Ahora, va Tira para atrás Venga Vale, ¿qué más hay por aquí? Mira Y aquí abajo hay cosas, eh Dentro y debajo Y este cubo no se puede Espera, espera, espera Que para Dale al chupón, a ver No Desde aquí enfrenta Al igual mejor, Mar ¿No? Desde aquí Gíralo, gíralo No, pero sin darle al chupón Gíralo Ahora Ahí Es donde enfoca la linterna Es donde va a ir el chupón, Mar Si te pones más para atrás Te va mejor para tener más puntería Ahora Ahí No, pero a la derecha, Mar Enfoca a la derecha Ahí Hola Le has tirado arriba al tejado ¿Qué has hecho? Bájalo Aquí No Aquí Tira Ahora No, no se engancha Vale Vámonos Las estanterías no se pueden romper tampoco Va, pues déjalo, va No hay ninguna zona aquí ¿No? Hay que hacer todo esto de aquí, eh Aquí sí que hay movidas ¿Eh? Aquí hay las cámaras estas Podrán ver A ver, ¿podemos ver las cámaras estas? A ver, vamos a ver si hay X aquí No No, pero aquí hay papelitos Donuts Y no vea el tío Sí, pero Pero Antes de nada Esto Mira, aquí tenemos un montón de monedas Más Sí, pero Mira, mira, mira No he contado con nadie aquí Vale Vale, ¿y esto? Y aquí se podrá abrir, ¿no? No te da la opción de X Mira, con el chupón Bueno, mira, tenemos un cofre Hay un cofre Tenemos un lingote Y bastantes billetes, eh Vale Ah, ahí arriba hay un libro ¿Qué pasa? Ah, igual se ha pinchado Igual se ha pinchado Que igual se ha pinchado con esto Mira, igual se ha pinchado Lo guardamos y vamos a ver Vale, pues vale, Marc Aquí en un principio Vamos a terminarlo en el ascensor Porque ya lo tenemos todo mirado Vamos a ir al ascensor Y vamos a terminarlo El vídeo no Sí, colocando el botón número 2 ¿Vale? Colocando el botón número 2 Del ascensor Y luego en el siguiente capítulo Nos iremos al piso número 2 ¿Vale? Que será... Vale, baja por la otra banda Mejor, Marc Que por aquí no te... Bueno, sí Pero vas a tardar más 10 Es aquí el ascensor Espera ¿Qué ha pasado? Espera, espera Que hay otra cosa Para hacer Con Gomi Luigi Sí No me cortará Y no está Vale, Marc, sigue Hay otra cosa Con Gomi Luigi ¿Pero dónde? ¿Arriba? Sí Me deja subir, claro Pero sube con la otra banda Que es mejor Es que no me dejaba subir Con la otra banda No, no, no sé No sé, no sé A ver ¿Qué es lo que nos hemos dejado? ¡Aaah! A ver Aquí no ves esto Ah, quieta Vale, va Tira, va Pero el agua X X X X, vale Ah, vale, vale Pero... ¿Cómo se puede entrar? ¿O qué? ¿Has saqué la oeste aquí? ¿Has dado al... ¿No puede entrar aquí? No, porque aquí hay agua Igual es por eso No puede entrar, eh, Marc Hay agua, tampoco Tiene que ver algo No hay nada, Marc Yo no veo nada, vaya No sé Igual verás pasar Va, 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 va Puede haber algo, no sé No sé No sé Venga, va, Marc Vámonos para el ascensor, va Que si no... Pero no va Vamos para el ascensor, va Vamos al ascensor a poner el botón número dos Y ya terminamos el capítulo En el botón número 2 Cuando pongamos el botón número 2 Terminamos el capítulo y ya está Pero baja por la otra banda Por aquí, por aquí Ahora, ¿ves? Aquí bajas más rápido Porque es el carril de bajada Y no es el carril de subida Venga, va Venga, X Vale, vamos al ascensor Venga, muy bien Una cosa En la otra banda no nos habíamos dejado nada El lavabo de las mujeres Si, había una cosa El lavabo este de las mujeres Que hemos dicho Había una gema Sí, pero claro, al ser con agua Ahí, volvemos a pasar a ver Que al igual no se haya arreglado el tema Vas a ver, vale No, por aquí, no, por allí Por el tubo aquel mar Vale Aquí hemos dicho que Vale Hay una gema No, no, no No Así no Pero espera, espérate un segundo Vuelve a entrar con el Con el Gomi Luis Y para, solo por, es que quiero mirar Porque seguro que tiene que haber alguna cosa La opción El cetabanos este no va, ¿no? Y si, ahí se abrimos este grifo Ponte delante de este grifo A ver No Tienes las monedas Pero no Si matamos esta cosa Que está aquí Si hay algo que aquí no cuadra Porque No ves que Allí hay una gema Tiene que haber alguna Tiene que haber alguna manera De pasar allí No sé cómo Pero No quería si Adiós Adiós Vale, bueno Eso es igual Vale, vale Vamos al ascensor Y ya lo miraron Porque esto igual Lo hay que hacer A lo mejor hay que cortar el agua Desde otra planta O a saber cómo Vale Igual en la planta 2 Podemos cortar el agua No, aquí no podemos acceder Ya se ve que no Vale, chicos Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale, Marc? Poniendo el número 2 Si Entramos Ponemos el número 2 La planta 2 ¿Quién era? No lo sé Hasta luego Muy bien Vale Ok Pues lo vamos a dejar aquí A ver un momento ¿Qué dice? Luigi, el ascensor ya va Al vestíbulo del piso 2 Vale Creo que es una oportunidad Estupenda para verlo Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí, chicos Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale, Marc? Iremos a la planta número 2 Para inspeccionar A ver si podemos encontrar ya Alguno de nuestros amigos Que de momento no hemos encontrado ninguno ¿Vale, Marc? Vale Venga Adiós Adiós Adiós